Alecia Del Corazón Diste mi cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Diste mi cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin poderme la olvidar Rascando de la piel en recordar Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin poder Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla No la queso Pero yo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo